¡Suscríbete al canal! Y unos ñames que venden a las mujeres Por aquí miren, chulísimo, precioso Y un pescado que dice Es más, yo creo que no vuelvo para la capital Pero estoy por aquí en verdad señores Porque me han dicho que hay un muchacho que tiene mucho talento Para el humor, para las imitaciones Él se llama Capuchino Por aquí tenemos a Capuchino, Capuchino mi hermano Denle para acá, denle para acá Mirenlo aquí, este moreno precioso Que si está soltero me mudo con él Soltero y sin compromiso Y sin compromiso, Capuchino ¿Cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios ¿Tú eres de aquí, de los cacaos? De aquí, de los cacaos Vivo en la playa ¿Vive en la playa? O sea, tú duermes con los peces Vivo con los peces Cuando se va a dar uno Ah, pero tú eres acuamán ¿Tú eres acuamán entonces? Me lo como, me lo como Ah, pero tú eres acuamán Ayer se va a dar una langotica Y me quedé, me quedé Y cuando estaba meñando la colita Y meñando la colita ¿Te comiste tu langota? La colita me la comí ¿Tú eres un sireno o un ser humano? ¿Qué diablos tú eres? Un ser humano con aspiraciones de sireno De sireno Capuchino, qué bueno Tú eres muy gracioso Mira Capuchino Me dicen que tú eres un imitador Sí, yo invito a unos cuantos Artistas Artistas Estrellas Como Michael Jackson ¿Cómo? Celia Cruz ¿Cómo? Jocker Sarante ¿Cómo? Sí, yo entrego el alma En cada beso que doy Y también También invito El Pavarotti ¿Qué no? Pavarotti El que es el de aquí ¿Dónde está el Pavaroso? Pavarotti 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 el de aquí Porque hay dos Hay un Pavarotti Y un Pavarotti Sí, el de aquí Ah, también el de aquí Entonces, Capuchino Capuchino es un café ¿Por qué el nombre de Capuchino? Bueno, porque yo toda la mañana Cuando trabajaba en Interestar Dominicana Yo me tomaba un café con leche Y mi jefe cada vez que me iba a buscar Me encontraba con un café con leche Ah, ya Entonces decía No, pero yo cada vez que te veo Con un café con leche en la mano Yo te voy a poner Capuchino Bueno, pues me suena bien el nombre Y me quedé con ese nombre Ah, Capuchino Capuchino, Capuchino, Capuchino Ah, porque trabajaba en un hotel Iberostar Dominicana Ah, ok, perfecto Vamos a hablar un poquito Ahí yo era con el lanche Sí, vamos a hablar un poquito Más adelante de eso Vamos a hablar un poquito Pero ahora dime las imitaciones Por ejemplo, imítame ahí a Celia Cruz Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene tu tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila del lado de la otra Toda la negra tiene tu tumbao Azúcar Azúcar Sabroso, sabroso Tiene esa ojo con Moreno Otro artista que tú imitas Esa fue Celia Cruz, señores Otro artista Un poquito de De Yocasarante De Yocasarante De Yocasarante De Rafa De Coder Y yo soy Yo soy Yo soy Yo cantos Un pacto que dice Vale La noche Me hace volver Enloquecer La noche calma La noche calma Me ansieda Porque te quiero Y creo en ti Maldigo el sol Que se llevo Mis juramentos Sin ser Hey, hey Aplauso Aplauso para Capuchino Sabroso, sabroso Muy bueno Mucho talento tiene el muchacho Otro artista Me dijiste que tú imitas También a Michael Jackson A Pavarotti Pavarotti Vámonos con Pavarotti Vámonos con Pavarotti El de aquí El de aquí El aplatanado Sí Tú me quieres echar pie Me quieres involucrar A mí Y no te voy a dejar Porque ahora Bavarotti Pero bueno Pero bueno Sabroso Bavarotti Excelente Mi hermano Michael Jackson Michael Jackson Aquí Tú crees que tú Puedes ahí Porque eso está Como medio raro Aquí Aquí arriba Viene como Michael Jackson ¿Es cantando O bailando nada más? No Bailando Dale 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 Mete mano Mete mano Excelente Excelente Mi hermano Tremendo Tremendo Muchacho Muchacho Tiene talento Mira Aparte De eso De las imitaciones Que tiene mucho talento Para el humor Me dijiste que trabajaba En un hotel Iberestal Dominicana Trabajé allá Y me fue muy bien Te fue muy bien Te conseguiste una gringa Un alemana Una bailarina Sí ¿Y qué pasó? ¿Te dejaron? ¿O la tienes todavía? La alemana Me dejó Y que por otra Entonces de ahí Yo me conseguí una alemana Y ahora Ella tiene su dominicana Y yo tengo mi alemana Y lo repartimos así Eso fue como un trueque Coge tú Que cojo yo ¿Y qué tiempo duraste trabajando En ese hotel? Dos años y medio Me fue muy bien Muy bien Eso es pro lado de Bávaro ¿Verdad? Bávaro Punta Cana Punta Cana Por ahí Punta Cana ¿Y cómo tú te entendías Con esas alemanas Con esas extranjeras? ¿Por qué hay que saber Su idioma? Oh, porque yo hablo alemana No Sí, hablo italiano Hablo francés Y hablo inglés Muy bueno Eh, pero el tipo es bueno A ver, háblame un chiste De esos tres idiomas Que tú me dijiste Bueno Bueno Por ejemplo Mi nombre es En alemán se dice Ich heiße Significa mi nombre es Entonces ¿Cómo te llaman? Se dice Wie heiß du Oh, pero bien Sí Y por ejemplo Tú le decís Mami, tú me gustas ¿Cómo tú le decías en alemán? ¿Cómo tú le decías en alemán? Mami, tú me gustas Tú estás piedra Ich liebe dich Meine Liebe Oh, pero tú eres un melú ¿Y qué ella te decía? Cuando tú le decías Ay, pero tú sabes hablar Ay, dan que es un burrito Y hay mi chocolate Este es el mío Sí, es un Y tú me volaban arriba ¿Cómo va a ser? Me empezaban a besar Ah, pero la verdad Que te crees que era un chocolate Y yo Vieja Hay algo que se está Pero eso en español Tú le decías vieja en alemán Sí Hay algo que se está sofocando Y ella Ay Ay Y me acariciando Y yo Así Hay algo que se está sofocando Pero De repente Dice ella Ay ¿Qué le decís? Y se pegó Yo te dije que había algo Que se estaba sofocando ¿Y qué te dije? ¿Qué te dije? Vistete Hasta luego Vistete ¿Se fue? Ah, pero ella Era haciendo paquetes Que estaba Entonces Entonces se te empantó Porque atendió la vaina La alemana Sí, porque tú sabes que Pero esa no fue la que te conseguiste No No Esa fue la amiga Y ahora ¿Y cómo fue que te conseguiste La otra alemana? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea Fue de una bella Que más ropa Sí Le diste con torre Y vamos a esto Yo le dije Máinel Ibe Ich liebe dich Tú me gustas Tú is ale for me ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Ich au Yo también ¿Así de una bella? Uh-huh Ah, pues hasta va a desesperar Entonces yo le dije Ven ich au Como yo también Sí Jermin mia hoy te aben Tú le dices Vamos conmigo esta noche A la discoteca Papá, para el trajito Sí, no hay problema Sí, no hay problema Y nos fuimos para allá Allá La alemana Yo le invito a bailar reggaeton Y empieza Anda, como si tuviera en el agua Para atrás Para atrás como si tuviera en el agua Y yo me quedé así Y ella Danza, danza Pero tú te has traído otra vaina Ay, bailando que tú estás Yo creía que tú estabas montada Y yo le dije yo creía que tú estabas montada Yo te vico Tirando patadas como el Chaky Chan Y entonces esa noche ¿Qué pasó? Un par de tragos, bailaderas Se acabó la fiesta ¿Para dónde cogieron? Muchacho Y me llevé la tipa para la habitación ¿Para la tipa? 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 ¿Qué pasó? Yo te impuesto a bregar con viejos Yo atiendo a mi abuela A mi mamá Y a mi tía Ya yo te impuesto a bregar con viejos ¿Con viejos? Sí ¿Y entonces? A la mujer, muchachos Cuando estamos en vaina Empezó Se murió la alemana Y se me murió a mí también Esa noche no hubo nada Esa noche yo me quedé ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamá! ¡Ay, 30 años! ¡Ay, sin hacer nada! ¡Ay, 30 años! ¡Ay, apenas yo estaba empezando! ¡Ay, me hiciste la alta gracia! ¡Ay, cómo me hago! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¿Y qué hiciste? ¿Te embalaste de ahí? ¡No! ¿Y qué hiciste? ¡Guachi, guachi! ¡Guachi, guachi! ¡Venga, que se me murió una vieja! ¡Pero es un maníquo, señor! ¡Prende el diablo! ¡Dice, sí, guachi! ¡Se murió una vieja! ¡Me la subí arriba! ¡Y le di tanta cintura! ¡Que creo que la bicinturé! Pero tú no llegaste a hacerle nada, me dijiste ¡No, estábamos en la cuestión! ¡Ah, que estábamos en la cuestión! ¡Ah, que estábamos en la cuestión! ¡Ah, por la vaina es grave! ¿Y entonces? Muchacho, y yo ¡Vieja! ¡Vieja! Ya que el nombre se volvió a mí Y nada, y nada No reacciona Y se me vino una idea Digo, si le meo la cara Ella puede despertar ¡Mira! ¡Y eso! ¡Me la pude! ¡Y ¡CHAAA! ¡Eso me ha dado borracho! Otra anochao, miren ¿Y la verdad que? ¿Y le miraste a la cara? ¡Sí! ¿Y qué pasó? ¡No, no! ¡Nada! Y ahí el corazón entonces empezó Que llegaba allá Yo la agarraba Se salió Yo la agarraba ¡Vie la otra ahí! ¡Dios mío! ¿Y entonces? Y ya yo pego Me la encontré A veces Digo, para guardarlo ¡A veces no estaba ahí! ¿Ese fue lo primero que tú? No lo guardé No Estaba guardado Yo no sabía en dónde estaba Yo le dije No El susto tan grande, muchacho Cuando en una me dice Seguridad No, pero sacala arrastrando así Para que A veces se ve Tierra bajando los escalones ¡Jajaja! ¡Ellene! Estamos hablando de una alemana Que él se consiguió Después de la discoteca Cogieron para la habitación Y la mujer se le ha desmayado En pleno alto sección ¡Sí! Entonces Cuando la llevo arrastrando Y dice ¡Ven! 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 Ahí vendo yo arriba La vieja La vieja viene arriba Y yo arriba La vieja Bajándole escalones Ella cae arriba de mí Parecía que estoy bien cerrada La vera Sí, yo estoy ¡Ven! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Entonces ahora estoy La vieja arriba de ti La alemana arriba de ti ¡Sí! Entonces yo ahí Ya oficiándome Como que ya estaba viendo cosas ¡Sí! ¡Sí! Y en una guasifra Y me quedo Me quedo yo Y cuando despierto Como a los 10 segundos Que me fui y volví ¡Sí! Veo a la vieja Echándome fresco ¿Cómo va a ser? ¡Ah! Porque te vas a jodiar a tú después! ¡Ja ja 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 ja! Digo ¡Ay! ¡Este es la alta gracia! ¡Fue un milagro! ¡Fue un milagro! Y me mandé un chip para atrás Entonces cuando la agarré Que yo me le puse arriba Y empecé a besar Dice la vieja Yo estaba en otro lugar Sí Porque me desconecté de aquí Y ya ve Mucho hice Pero No voy a estar con uno dominicano otra vez Porque son demasiado duros ¡Ah! Pero fue que lo asustaste con tu vaina ¡No! Tú sabes que es langota Camarón y cosas ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Y así ¡Ay! ¡Cóllale señores! Yo tú pasé por una dura dura ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Después vamos a seguir haciendo más historias Porque tú eres muy bueno en eso Señores Por aquí tuvimos al Capuchino El Capuchino Tremendo talento tú tienes Mi hermano Tenía una risita famosa yo también ¿Una risita famosa? Vamos a ver Dale Mi hermano Gracias de verdad Tienes mucho talento Y te tienes mucho talento Que Dios te bendiga Y pa'lante Y también invito a un burro también Dale un burro Dale un burro Dale un burro ahí ¡Ey! Esto fue señores Buscando gente con talento Por aquí tuvimos al Capuchino Tremendo talento Vamos allá Suscríbete a mi canal El show de Duany Te vi hermano Nítido